... Venimos desde la Coordinación Provincial del Voluntariado, que como sabéis es de la Delegación de Igualdad, Políticas Sociales y Salud, y sobre todo algo que me gusta mucho remarcar, que es acercar la Administración a los territorios, y sobre todo a las asociaciones de voluntariado. Vamos a explicar la nueva orden de subvenciones, que es muy parecida al año pasado con algunas puntualizaciones, como que este año no se pueden pedir un máximo de 4.000 euros, pero normalmente hablamos de asociaciones que con ese trabajo voluntario, solidario y altruista necesitan poco dinero para realizar esos proyectos tan grandes que hacen en Linares y el tejido asociativo de Linares es un tejido fuerte. Las novedades como por ejemplo el techo que hay para pedir subvenciones, las nuevas modificaciones al registro voluntariado y toda la documentación, aunque a veces, como sabéis, un poco farragoso el tener que presentarla y facilitarle un poco cómo hay que hacerlo, las formas que hay, porque estamos avanzando a una Administración telemática, entonces este año vamos a dar las dos opciones, tanto telemática como en papel, pero vamos a avanzar a esa Administración telemática, en la que todo se tenga que hacer vía Internet, y eso es lo que les vamos a aplicar a ellos un poco y ponerlos al día de la nueva orden de subvenciones y esta línea 12 de la convocatoria completa, como bien sabéis, desde el año pasado salen todas las líneas de subvenciones juntas, pero nosotros venimos a aplicar la de voluntariado con nuestras asociaciones, asociaciones que ya han sido subvencionadas en anteriores años, el año pasado se subvencionaron 5 de la ciudad de Linares y alrededor de unos 3.600 euros, esperamos que sean muchos más, que se presenten muchos más, de hecho estamos viendo caras nuevas, de nuevas asociaciones que tienen ganas también de presentar proyectos de voluntariado y aquí estamos para explicarle y para resolver dudas. Sobre todo eso, la cantidad tiene que corresponderse un poco a los 4.000 euros y demás, se fomenta mucho que el número de personas a las que va dirigida, más mujeres hombres, que tengan planes de calidad, que trabajen en red, yo creo que es importante que entre las asociaciones trabajen entre ellas mismas en red, hablamos de voluntariado y creo que es algo que tiene que ir conjunto y sobre todo que entre sus fines tenga que promover el voluntariado y la labor altruista que todas, en su gran mayoría, pues así lo hacen. Pues mira, de las que ya conocemos, está la Asociación del Sáhara, está Apliger, está Avela, está la Asociación del Parkinson, vamos, así a grosso modo y un primer vistazo, un primer plumazo, he visto como unas 8 o 9. Más ya te digo, asociaciones como 28 de febrero, que por cierto, también me gustaría recalcar que este año hemos tenido el orgullo de que ha sido premiada a nivel regional como el premio a entidades de voluntariado y yo creo que la Asociación del 28 de febrero, si hablamos de voluntariado en Linares, yo creo que ellos, más que nada porque son muchos y hacen muchos proyectos con muchísimas entidades de aquí de Linares, de hecho me comentaron que tienen un nuevo convenio con Zaitún y trabajan con personas con discapacidad y hacen labores de voluntariado. Es decir, hay un amplio espectro de asociaciones de voluntariado en Linares y nosotros evidentemente estamos trabajando con ellos y lo que nos gustaría que este año hubiera muchas más.